Hola, hola amigos, ¿cómo están? Pues como ya saben andamos por Corea del Sur, exactamente en Seúl y es imposible no notar la cantidad de tiendas de productos de belleza, de maquillaje que ves por todos lados, ¿ok? Vas caminando por cada esquina, hay uno en las tiendas debajo del metro, por aquí, por allá, por allá, por acá así que me animé a hacer este videíto y estamos en una calle que se dice que en ninguna parte del mundo hay tantas tiendas de productos de maquillaje por metros cuadrados. Esta zona se llama Myondon espero estarlo pronunciando bien, ¿ok? No esperen mucho de mí. Si ni siquiera les hablo bien el inglés no me pidan del coreano, ¿ok? Porque eso ya está muy difícil entonces vamos a ver qué productos curiosos encontramos por esta zona ¡Wow! Miren esto. Estas cosas a mí me encantan, ¿ok? Me encanta que me quiten los pellejos de los pies siento que esto ha de ser la cosa más deliciosa del mundo. A ver, lo he visto, ok, las he comprado en México creo que estos productos vienen de este lado del mundo, pero uff, mira, pellejo no pellejo con cuero, sin cuero. Y para que vean que no les miento, o sea, literal, hay una tienda tras otra aquí lo podemos verificar, aquí empezamos con una, acá está otra, allá hay otra, o sea, están muy pero muy seguidas una al ladito de la otra. Esta tienda no son productos de belleza, pero es como de accesorios, de joyería y te venden cositas como para los zapatos, para las crocs, que están muy bonitas, me gustaron estas de Pokémon que por cierto, las crocs están muy, muy pero muy de moda aquí en Corea, de verdad que se las ves por aquí en todos lados a la gente y las traen con un montón de peretos, con un montón de cositos ahí, se les ven bonitas realmente yo espero encontrar cosas diferentes y no quedar como estúpida en este vídeo porque justamente es a lo que vengo, te imaginas que todo sea exactamente igual, pero en coreano y ya, y yo creyendo que iba a encontrar, no sé, no sé qué voy a encontrar Wow, qué tienda tan bonita, de verdad me gusta como la decoración, se ve como súper cute Oigan, por cierto, usemos esta publicidad de acá, ¿sabían que la operación que más se hacen acá en Corea es este pliegue del ojito? Se hacen, literal se lo hacen porque no lo tienen y se operan para que se les vea justo así Oigan, ¿y sabían que hay estadísticas que dicen que las coreanas gastan más del doble en maquillaje en productos de belleza que la media del resto del mundo? Bastante sorprendente, ¿ok? Y la verdad es que, ¿cómo no? Hay una variedad increíble de productos que te los quieres echar todos encima Esta es una tienda de puras, pero de puras mascarillas Wow, no puedo creer, uff, estas son deliciosas, ¿ok? Si las llegan a ver en algún lado, usen mascarillas para los labios, de verdad los deja hermosos Vienen así en forma de labios, se las mega recomiendo O si no, tienen también esta presentación Nunca había visto tantos como sabores, se puede decir, o olores juntos en un solo lugar Normalmente yo usaba como la rojita y ya, que era la que conseguía Hay mascarillas para hidratar la papada, eso nunca lo había visto, me gusta También para hidratar las manitas, para los pies Una mascarilla de oro, ¿por qué no? Costosa, brillosa, así vas a quedar Obviamente venden tintes de cabello, pero que loco, pensé que absolutamente todo iba a ser para mascarillas Pero no, hay una gran variedad de todo tipo de productos Hasta cepillo de dientes puedes comprar acá Este muñequito de aquí es súper popular Poporo, poropo, algo así se llama No recuerdo en este momento, pero está en todos lados, ¿ok? Lo he visto en el metro, en el aeropuerto, en toallitas húmedas En todo tipo de productos lo ves, es re popular Es de una caricatura de niños ¡Qué tienda tan curiosa! Este es un negocio muy exitoso de pandemia, ¿ok? Esto claramente nació con la pandemia Es una tienda de diseños de cubrebocas También puedes comprar el cosito ese que te cuelgas en el cuello para no perder el cubrebocas Vamos a ver qué diseños locochones hay ¡Ay! Foto con modelo y toda la cosa Para que veas cómo se te ve Este hermoso modelo de cubrebocas Te verás así, de espectacular Está súper cool Me encanta la variedad de diseños que hay Este es como más normal, ¿ok? Es como color uniforme de enfermera ¡Ay, guau! Miren la variedad de cositos para colgarte el cubrebocas Son así como los que tiene Jex Mira, los tiene acá Ok, acá hay bastantes modelos Esos de carita feliz están bien bonitos Y en medio de esta calle de Mion Don Venden que si la frutica Que si la comidita callejera Que si los vendedores ahí con sus playeras Que por allá las cangureras Se venden el paquete de mascarillas de caviar Gold caviar, ok Este es otro nivel de mascarillas Nunca he visto una mascarilla de caviar Qué vaina tan extraña Máscarillas de brócoli De pimentón De un monte que se usa para hacer ensalada De lechuga Esto parece otra lechuga De tomate O sea, te puedes hacer una ensalada en el cuerpo De espárragos De espárragos De berenjena Guau, loquísimo Este puestito está súper curioso Como que te vende todo tipo de productos De gente famosa acá en Corea Actores, comediantes, cantantes Puedes tenerlo en tus medias En tus calcetines A tu crush ¿Te gusta él? Cómprate los calcetines Con su cara Que te dice te amo Están bien cool Guau Está súper gracioso Una taza Ok, una taza Está más chido La almohadita El afiche Oigan, pero qué triste Ver tantos locales cerrados Simplemente como que Les dio duro Que no había gente en la calle Durante la pandemia Porque eso sí Acá acaban de abrir Como realmente la vida Como tal Hace unos Dos, tres meses Aproximadamente Que grabo este video Es muy loco Está muy triste Perderá El nombre del lugar Con más tiendas De productos de belleza Por metro Por el simple hecho De que muchas ya han cerrado No lo sé Esta tienda está bien curiosa Porque miren los parches Que venden Esta normalmente se usa Para ponerte toxitos Y que no se te vea ¿No? El pezón Pero esto ¿Qué es esta mano? ¿Será para hidratar La piel de las boobies? Y este que es como De la barriga Supuestamente Es para eliminarte La pancita Para eliminar medidas De la cintura Es lo que dice Este producto Dice Promete que quema grasa Que reduce medidas En la cintura Yo no sé Qué clase de brujería Es esta Pero me voy a poner uno ¿Ok? Para que salgamos De la duda Porque no entiendo Qué es lo que hace En esta zona Del cuerpo Me voy a amarrar Así la camisa Para poder ponerla Para tener espacio Por lo que veo El paquete Trae varias Trae como unas cinco Tiene esta formita Yo me imagino Que el corazón Es para el hueco Del maruto Para que por allí Salga el ombligo Para los que no saben Que es el maruto Entonces le quitamos Este plástico De aquí Entonces la despegamos Así Va a quedar así ¿Ok? Mal puesto No importa Es lo mejor Que pude hacer No sé si se logre Ver ahí la hora Son las once Y dieciséis De la noche Vamos a esperar Un par de minutitos Y ya les voy contando Qué es lo que hace esto Cómo esto Va a solucionar Va a quemar Va a desaparecer Todas las cosas Que yo me acabo de tragar No lo sé Esto me empieza a sentir Como un poquito caliente ¿Ok? Es lo único que siento Un poquito caliente La verdad No sé si este tipo De cosas funcione ¡Ah! Al menos una buena Depilada te va a dar Si traes bellito Por ahí ¡Ay, qué broma! Si no te quema La grasa Te la desprende Una de dos Porque Esto me jaló todo No veo ningún resultado No sé cuántas Me tenga que colocar Para ver un resultado Obviamente también Hay todo tipo De mascarillas Miren esta de animalitos Están súper cool Me encantó La de pingüino ¿No? ¡Wow! Están buenísimas Te pones una mascarilla De esas Y les sales A tu mamá A mitad de noche Le vas a provocar Un infarto ¿Ok? Te venden Los paquetitos De mascarillas Antiarrugas Como hidratante Y para blanquear La piel Que eso se los voy a explicar Después en otro video Porque si escuchamos Como de nuestro lado Del mundo Que por acá Les gusta como Mantener su piel clarita Se cuidan mucho Del sol Usan productos Y tratamientos De belleza Para aclarar su piel Es toda una locura Es toda una locura Ya después Haremos todo un video Explicando solo eso Esta tienda Se ve carísima ¿Ok? Se ve muy costosa Mejor ni entramos Muy estetic De su parte La veremos Desde afuerita Nomás Te estoy diciendo Que las crocs Están muy de moda Ahorita De que con un montón De cosas Ahí están las cositas Que le pones a las crocs Que son estas de acá Que bonito Yo nunca había visto Una comisaría Una estación De policías Tan bonitas Es que a todo A todo Y en todos lados Le ponen muñequitos Está bien tierno eso Esta es la tercera Que veo De este tipo de tiendas Y venden mucho Como todo De aloe vera O sea Y si quieres estar Así de guapo Con esa piel Tan perfecta Hidrátate con aloe vera La crema Aloe vera El spray De aloe vera Las toallitas húmedas De aloe vera Algo que se me hizo Súper raro Curioso Es que como En una cuadra O dos cuadras Veía como unas Tres o cuatro Tiendas De lentes De contacto Igual después Podemos hacer un video Donde me los pruebe Y todo ¿Por qué están Tan de moda Los lentes de contacto? ¿Por qué hay tantas Tiendas por todos lados? Y justo Donde venden Los lentes de contacto Justo arriba Hay un café De gatos O sea Te puedes tomar Un cafecito Mientras acaricias Un gato Está justo Allí arriba Vamos subiendo Las escaleras Y empezamos A ver Un montón De fotos De gatitos Miren esto Y aquí hay otra Y aquí hay otra Nos tenemos que quitar Los zapatos Y nos ponemos Estas chanclitas De acá Dejas acá Tus zapatos olorosos Y te pones Las chanclas Ay mira Andamos de calcetines naranjas La entrada La entrada La entrada cuesta 11 mil won Que son 8.5 dólares Ok Entramos Nos lavamos Las manitas Lo mejor de todo Es que La entrada Lo que pagas Los 8.5 dólares Nos incluyen Una bebida Entonces mira Está bueno El lugar No es tan grande Ok Está bastante bien El tamaño Miren el castillito Que tiene para los gatitos Aquí tienen su agüita Está bastante bien Como que están Todos dormiditos Miren Ahí hay uno Acostado en las matas Por acá está la comida Y justo de este lado Como que ahí Te preparan tu bebida Para evitar que los gatitos No entren allí Y no le vaya a caer Un pelo de gato A tu café Están bastante relajados Los gatitos Miren ese ahí Bien dormido Ay guau Aquí hay como Cuatro todos dormidos Aquí Ahí está su cosita Como para jugar Está bastante cool Este lugar Si eres alérgico No vengas aquí Ya nosotros Estamos a punto De irnos Porque el flaco Es bien alérgico Yo me hincho Se le hincha su carita No queremos eso Ay que cool Mira Tiene unas escaleras Pueden caminar Por todo esto acá Bajan las escaleras Juegan en el árbol Y todo este caminito Los lleva A su castillito Está muy bonito El concepto Está muy cool La idea Pero están durmiendo Los gatos O sea Donde yo intente Agarrar al gato Y despertarlo Me va a meter Un arañazo Sí Porque ellos De una Me va a meter Tremendo Para el gato Donde se me ocurre A mí levantarlos De ahí Mi experiencia Con gatos Es que son bien agresivos La mía No sé Nunca he conocido Un gato tierno Yo sí Yo sí he conocido Gatos tiernos Pero suelen ser Traicioneros Muchas veces ¿No? Así me veo yo Los domingos Ok Con la misma flojera Que tiene este gato Qué vida tan dura La gente viene Pago en entradas Se toma un café No me acarician Porque estoy durmiendo Y con eso Me compran mis croquetas Estuvo bien Ok El café Pero estuvo un poco raro Que los únicos Que estábamos hablando Eran nosotros Me sentía mal Ok Me sentía mal Y yo Ay miren el gato Lo que hace Ay qué bonito El baño del gato Y la gente así Ni acariciando Los gatos Estaban En su teléfono Estaban con su teléfono Estaban tomando Café Pero tenían El cubrebocas Puesto No sé Cosa rara Gracioso Pero no gracioso De risa Gracioso De raro Esto que es de colágeno Que es para la papada Dice que te levanta La piel O sea Como para perfilarte ¿No? Para que se te marque Más el mentón Estamos comprando Uno de cada uno Y nos regalan otro Mira Qué ofertón Vale Qué ofertón Uno para ti Uno para ti Y uno para mí Vamos a levantarnos Quitarnos la papada En Corea Está muy famoso Esto del V-Line Que es para ponerte La cara de la forma De V Ok Y eso significa Que estás Con la cara chiquita Y bonita Voy a probar este Que me llamó Mucho la atención Que es el perfilador Que es el perfilador de papada Se supone que esto va así No tengo idea Ok Vamos a ver Cómo se pone esta cosa Miren Es como Media doradita Plasticosa Es que va justo Va justo así Ok Esto está extraño No sé Qué tipo de cosa Hace esto Como para perfilar La cara Porque me dicen Que es para que la carita Se vea como Más chiquita Más perfiladita Como en B No tengo idea Me lo dejaré Un par de minutos Lo que puedo decir Es que miren Me está reventando La oreja Esto jala Demasiado la oreja No creo que sea Muy buena idea Traer esto aquí Tal vez te hidrata Como la carita Porque dice Que tiene colágeno Y toda la cosa Como las mascarillas Pero mira No sé No sé Si tal vez Tienes que usar Muchos O Más tiempo Para que puedas Ver un resultado Y listo amigos Eso fue Todo El video Claramente Porque aquí Hay más cosas Que ver No recorrimos Todas las tiendas Son muchísimas A pesar de que Muchas ya cerraron Me sentí como Adentro de un Minisokey Este es el mundo Minisokey Con ese montón De productos Curiosos Muchos de ellos Fueron nuevos Para mí Que les parecieron Algunos de ustedes Los habían visto Los conocían Los han usado Déjame todo En los comentarios Y nos vemos pronto En otro video Chao Chao Chau Chau Chau